Vamos a probar este juego, si, vamos a probar Plantas vs Zombies Universo Gentificado, multiversos De Plantas vs Zombies Porque agregan el Plants vs Zombies Normal y el Patas vs Zombies Chino, y aquí lo tenemos gente Este es el mejor juego Nunca antes creado Por la comunidad de Plantas vs Zombies Y dirán, pavo, pero es que tiene Muchos bugs Mis huevos, pero bueno, vamos a jugar El primer nivelcito amigos, nos dan a la Esta planta y nos dan dinero Primeras impresiones, este guisante No está en medio, estas papas si están en medio Me gusta lo que veo, me gusta lo que veo Chavos, chavos, me gusta lo que veo Esto es increíble, chavos, es que he hecho un poquito fuerte Ahora me puedo bajar el volumen, el nutriente Ah, que si hay nutriente, pensé que no estaban Los nutrientes activos aún, ah, si hay nutrientes Activos, let's fucking go Let's fucking go, man, let's fucking freaking go Man, tienen barra de vida A mi se me hace muy fea la barra de vida, pero bueno Si quieren poner barra de vida, pues que le pongan Barra de vida, no pasó nada, que le pongan barra de vida Y vamos a poner guisantitos por aquí Claro que Jens, of course, my horns Pues hasta el momento lo veo todo perfecto Diría yo, recordar que este es un Fan made, no es un mod ¿Se ve mejor que el plantar zombie chino? No lo sé Pero mejor audio que el plantar zombie chino tiene Así que ya es algo que podemos Podemos decir que ya es algo, ¿no? ¿Por qué hay tantos caraconos? ¿Qué es esto? ¿Planar zombies eclays o qué? ¿Por qué será tan fuerte? ¿Patas versus zombies eclays? ¿Podría llegar a ser? Demasiado zombies y es el nivel uno, men Dios mío santo, me están asesinando Dios mío santo, me están matando Señores y señoras, me están matando No, Dios mío santo, me mataron Dios mío santo Hey, la palabra es got... ¡Ganamos! Let's fucking go Tenemos a la nueva y e indiferente Planta de Boomerang Así que vamos a ponerla Vamos a poner doble fila de girasol ¿Por qué? Porque somos pbseteros de corazón Y nosotros ponemos doble fila de girasol Como buen pbsetero, gente Como buen pbsetero Vamos a poner nuestra doble fila de girasol ¡Oh, sí! Voy a poner aquí al Boomerang Vamos a poner nutriente al... Al... Al Boomerang A ver qué hace ¡No! No tiene nutriente al Boomerang Tristón va al colón, amigos Tristón va al colón Soy actualmente yo Lo bueno es que el Boomerang se recarga bastante rápido ¿Pongo más Boomerangs? Sí, voy a poner más Boomerangs Me la pellizco, amigos Yo voy a poner más Boomerangs Tenemos el dinero suficiente para poner Boomerangs Yo juego sin girasoles, gente Soy como el pbsetar real Plumberzombies normal sin girasoles ¡Vamos! ¡Ganamos! ¡No! No hemos ganado Me voy a matar ¡Oh, my God! Este nivel es infinito, eh Doble patata ¿Por qué no? Porque somos pbseteros, amigos Somos pbseteros de corazón ¡Sala bestia! ¿Qué pedo con este Plumberzombies? Parece un esqueleto ¡Ah! 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 Suena muy fuerte Me parece que estás matando como una granja de esqueletos de Minecraft, men ¡Oh, my God, man! Granja de esqueletos de 200.000 esqueletos, men ¡A la bestia! Sigamos con el siguiente nivel Ok, eh... Tenemos a Bonchoy ahora Dicen que no sirve Tengo entendido que no sirve By the way, el mapa Creo que era de los primeros... No sé si era el primer mapa que sacaron al principio Cuando se lo pararon a mis zombies Yo me acuerdo haber jugado... Pues cuando eran los mapas de laberintos Tipo, me acuerdo que en mares piratas había diferentes zonas En donde desbloqueabas el cocañón y así Me acuerdo que era muy épico Era una cosa... Era una cosa épica, men Era una cosa épica Entonces no sé si es ese Lo veo diferente No me acuerdo que fuera así Creo que era diferente Este no sé si es otra cosa Pero pues se parece, ¿no? Se parece Aquí le voy a poner un boomerang Si es que me alcanza para poner un boomerang ¿Pero qué es esto? Bien, me alcanza para el boomerang Y le tengo que poner una papa de a huevo Si no quiero morir Al boomerang voy a morir Es que este juego es muy difícil, men ¿Qué les pasa? Ok, ya tengo mi doble línea de girasoles Ahora sí puedo empezar mi imperio Imperio Totonaca Vamos a empezar mi imperio Totonaca Voy a ponerle aquí nutriente Aquí también nutriente Seguir con nuestro imperio Totonaca Otro bong choy No creo Vamos a poner... Seguir poniendo... Bueno, papas Quiero seguir poniendo, eso sí Me están comiendo mi nutriente Really? Bueno, ahí puse... Ahí puse boomerang No era mi intención poner boomerang ahí Pero bueno, vamos a poner el boomerang ahí ¿Por qué no? Porque no es parecido igual Ya me están rompiendo otra vez mi papa por allá De hecho, acá en medio no tengo papa ¿Me la comieron? No, no había puesto papa ahí Creo que no había puesto papa ahí No creo que me la hayan comido Pongo esto Bien, tengo un paranutriente Perfección, perfección, perfección Vamos a poner aquí otra vez bong choy ¿Por qué no? Si nos sobra el dinero Apenas va bien poquito de la oleada, men ¡Wow! Pues voy a quitar la otra fila de girasoles Yo creo también ¿Qué pondré? ¿Girasol o este? Yo creo que voy a poner... Yo creo que voy a poner coctel de camarón Siempre se me hizo que esto parecía un coctel de camarón O sea, es el vasito Y los camarones saliendo como tipo de película Tipo... Típico cocteles de película que hay No creo que sea el único que vi un coctel de camarón En el boomerang Listo, tengo doble fila de bong choy Ahí por si se los comen Pues bueno, tenemos la patata atrás No pasa nada Y ya está Doble, doble, doble... ¿Cómo se llama? Doble boomerang Ya está, amigos Ya está, amigos Doble fila de boomerang Creo que vamos bastante bien ¿Quitaré otra vez los girasoles? No lo sé, amigos Vamos a hacerlo, ¿por qué no? Otra vez jugamos sin girasoles Esta sí es una apuesta arriesgada Porque pues el nivel va bien... Va bien lento Así que si nos matan o algo Pues no vamos a tener girasoles para... Para atacar Pero bueno ¿No salen girasoles del cielo? Sí, sí salen Quiero poner nutriente al boomerang, man ¿A la papapum podrás poner nutriente? Sí, a la papapum sí hay nutriente Ok No tiene animación de que salen Nada más spawnean Pega, pega, pega Pum, 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 pum Pum, 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 pum Nutriente aquí Bien Carabos Ok, primera zombie nueva Cleopatra Tenemos a la Cleopatra La zombie Cleopatra Esta zombie creo que ya estaba en la beta Spawnea zombies como un zombie disco Pero es un zombie disco del antiguo Egipto Tenemos come piedras también Que by the way ya va a salir nueva come piedras en Plamers Zombies 2 Me interesa saber qué hace Ahí viene la Cleopatra, papa Ahí viene la Cleopatra A ver, quiero ver si spawnea Ahí está, spawneó zombies, man Ok, spawnea solo enfrente y atrás Pensé que spawneaba los lados también Pero no, parece que no Parece que Cleopatra no hace eso Oh, man La Cleopatra ya spawneó en todos lados, amigos Sí spawnea mucho Sí spawnea mucho El problema es que hay como 100 tumbas, man Dime que este zombie lo mata Dime que esta planta lo mata De regreso Bien Aquí lo mata también ¡Pum! Bien, gracias, gracias, gracias Bien, creí que íbamos a ir peor Pero no, nada de eso Nada de eso, papurrico Aquí esto, aquí esto Aquí me falta un nutriente Pero ya Ocupo homer Me van a comer a mi bong choy Me lo comieron otra vez Ok, ocupo bong choy Ya, los bong choy están rotos Necesito el maldito bong choy Que siga siendo de las suyas Acá abajo necesito papa y bong choy Papa y bong choy Perfecto, cargo papa Cargo bong choy Let's go Necesito más papa y bong choy Papa 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 bong choy Pum, aquí papa No me queda de otra Tengo nutrientes Si, me hubiera puesto Un nutriente a vez de papa Pero ya que Eh, me alcanza para bong choy Me lo voy a ahorrar mejor Ok, ahora si voy a poner aquí bong choy Bien, ya estamos casi Ok, no va ni la mitad de la oleada Que triste Que triste Tristeza, tristeza gente Mucha tristeza Ahora bien, en vez de poner Eh, de esas cosas Voy a poner guisantes A ver si están mejores En vez de poner boomerangs Voy a poner guisantes, men Somos hombres de guisantes Somos hombres de guisantes Oh no, me lo comió todo, men Me lo comió todo ¿Cómo? Me la comió toda Esto por acá No, quité ¿Por qué siempre quito el motherfucking bong choy, men? Maldita sea Maldita sea Esto por acá Esto por acá Y por último Esto por acá Oh yeah Of course my horse Listo, ya está Ahora sí Que siga el nivel Que siga Voy a seguir poniendo doble papa otra vez Doble nutriente Let's go ¿Podría poner un girasol en medio del todo? Que sea mi girasol base Que ese fue el que me haga mi El que me dé la economía El que me dé la economía de este nivel Y aparte se ve épico Es como el núcleo, ¿no? El núcleo de todo De toda vida en este lugar Ok, me dio tres soles El nutriente, amigos Fue algo muy triste Fue algo muy triste No sé si te los da siempre Pero fueron tres miserables Soles Lo creo que tenemos buenas plantas Tenemos un buen de plantas La neta Mátatelo, mátatelo ¡Babum! ¡No se lo mataron! ¡Ganamos! 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 ¡Ganamos!